Esperamos un miércoles con temperaturas en el orden de los 23-24 de máxima, con una mínima de 16 a la madrugada del día jueves. El viento tiene componente del norte, rotando ligeramente al noreste y al este, suaves y moderados, tiempo bueno libre de precipitación. Para un jueves que continúa la temperatura en ascenso, vamos a 25 de máxima, con 17 de mínima a la madrugada del viernes. El viento sigue de componente noreste, volcándose al sureste por razón de la vida, son particularmente sobre el mediodía, primeras horas de la tarde. Así que en términos generales, el tiempo es bueno, hasta el sábado no se esperan precipitaciones, podrían ocurrir muy escasas y aisladas en la madrugada del día domingo.